Don José Buenos días Fernando Se le olvidó lo más importante Yo creo que la audiencia está de acuerdo conmigo En las efemérides ¿Qué le parece esta? Se le olvidó Doña Marta y Don Rodrigo tuvieron a su hijo Ahí estoy En 1969 Nace Fernando Correa Hijo de Rodrigo Cañita Correa Y Marta Gabriela Yoli Aunque creció en una casa De comunicadores y servidores sociales No habló hasta los tres años Pero eso fue para dejar bien planeado Todo lo que iba a decir cuando creciera Presidente de promoción Coronel del batallón Santa Juana de Arco Profesor, periodista Presentador, lector apasionado Cronista de la segunda guerra mundial Intelectual, fiel amigo Espectacular hermano Y padre extraordinario Son estos y muchos más los adjetivos Que se pueden usar para describir A nuestro Feni Hoy en su quincuagésimo cumpleaños Queremos desearle un muy feliz aniversario Y esperemos poder celebrar otros 50 años más Pero, 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 pero Le tenemos otra sorpresa a usted En sus 50 años ¿Qué le parece esto? Bodas de oro Papá, desde aquí desde Salamanca En el parque de Colón Con Colón señalando las Américas atrás Quiero mandarte un gran feliz cumpleaños Que lo disfrutes y que lo pases excelente Feliz cumpleaños papá Sabes que te queremos mucho Y que eres un gran hombre Y felicidades por llegar a los 50 años Bueno, felicidades a mi mamá por la genética Bueno, pero le tengo otra sorpresita Que esa se la traigo yo Nuestro amigo Juan Carlos Tapia Un hombre de palabra Ya no dejó los vinos En un lugar que lo voy a recoger Y mañana Tenemos el vino Hombre Gracias Opa Muy bien Gracias hombre, gracias Gracias a todos Mañana tenemos Vinito El vino que Juan Carlos Tapia dice Que es Calidad-precio La mejor calidad Al precio más bajo Vamos a verlo mañana Como nuestro estado No sabe si es Desde día o de noche Vamos a probarlo Vamos a probarlo Con usted Bueno, alguna cosa Que está pasando en el mundo Primero Felicidades La Academia Azulca Acaba de anunciar Los premios Nobel de literatura La polaca Olga Takarzu 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 Se gana el premio Nobel Del 18 Recuerda que en el 18 En el 2018 No hubo premio Nobel No Y el australico Austriaco Peter Hunt Se gana El del 19 La polaca Es una militante Además una intelectual Escribe teatro Poesía Uno de los libros Más importantes Bueno, por lo menos Que a mí me gusta más Las historias De Jacob Es una serie histórica Y Del australico Solo le puedo decir Que fue uno Uno de los hombres Que se opuso Al bombardeo A Serbia ¿De acuerdo? Cuando la destrucción Bueno Estos dos Uno polaco El otro austriaco Son los premios Nobel De literatura Anunciados En el día de hoy Que por cierto Polonia Tiene el honor De ser el primer país Que ganó El premio Nobel De literatura Con Joseph Conrad ¿Veo? Eso es lo que dice La biografía El corazón De las tinieblas Un hombre intelectual Bien Algunas cosas Que están pasando En el mundo Rápidamente Tenemos una mañana Muy llena De entrevistas Y cosas para usted Fíjese Fernando Es noticia ya La intervención De Turquía En el norte De Siria En el área Donde se encuentra Una parte De los turcos Perdón De los kurdos Pero le quiero decir Que en esa parte Norte De la frontera Turca-Siria No solamente Están los kurdos Allá hay una serie De personas De diferentes etnias Y estaban protegidas Por la presencia Allí De mil tropas Norteamericanas De mil soldados Norteamericanas Con su equipamiento Que salieron Entonces Ya la noticia No es La invasión Ya se produjo Es ¿Cuál es la consecuencia De todo esto? Les voy a dar Mi pronóstico De lo que yo creo Que va a pasar Primero creo Que el señor Erdogan Se ha equivocado De creer Que allí Va a entrar Y hacer Y soplar botas Y se acabó Esto Ya hay una incursión Aérea Hay una incursión Terrestre Pero ahí están Los kurdos Guerreros Curtidos En el combate Pero los aliados De los Estados Unidos En la lucha Contra Assad Para que sepan El presidente Erdogan Se va a encontrar Con una guerra Prolongada Escucha lo que le estoy diciendo Y se va a producir Un éxodo Hacia Europa En la medida En que se prolongue El éxodo Hay más de 3 millones De personas En lista En Turquía Que la quiere mandar Erdogan Para Europa Fíjense el problema Que se va a armar Va a haber Fuertes Bajas civiles Porque en este tipo De guerra De bombardeos No es que las bombas Están a Si saben donde van ahí Pero no saben A quien van a matar Y los primeros Que van a morir Son civiles Va a haber Les recomiendo Les recomiendo Que sigan La DHBL DWTV Sobre todo En su canal de Youtube Tiene Pues una Permanente Eh Noticias Sobre ese área Y sobre todo En las condiciones Que están viviendo Los ser Los kurdos Quienes son Porque la mayor parte De ellos Se va a Alemania Y usted recuerda En la guerra De la invasión De Estados Unidos A Irak La primera Estaba la CNN Adentro Pero también Surgió un canal Al Yazeera ¿Se acuerda? Al Yazeera Ahí dio su estreno Su estreno Produciendo todas Las barbaridades Porque las bombas No llegaban Donde Decían Los que le ponían A usted Era una cosa Pero lo que está Una guerra Siempre es pavorosa Bueno el señor Erdogan Se ha metido Para mí En un problema Muy serio Claro Él tiene Sus propias Intenciones Lo que él está Demostrando allí Es un poder Pero también Para su Interno Esto provocó Que el presidente De los Estados Unidos Primero Echó para atrás De que él No había dado Ninguna luz verde Que esa Esa era una operación Que no le parecía bien Sin embargo El presidente De Turquía Dice Que el presidente De los Estados Unidos Estaba enterado En detalle De lo que iba a ocurrir Y entonces Esto ha provocado Una fuerte Protesta interna En las fuerzas Republicanas Contra el presidente De los Estados Unidos De hecho Senadores De los Estados Unidos Han salido A criticar Esta acción De que los Estados Unidos Han abandonado A sus aliados Estratégicos Y quien va a confiar En ellos Entonces Resumo En este nuevo Replanteamiento Del mundo Se van a acelerar Procesos políticos Y económicos Por eso que es importante Que usted le siga La pista De lo que está ocurriendo Aquí Porque simultáneo A esto Están ocurriendo Los siguientes eventos Al 31 de octubre Dentro de unas Paras de semanas Vence el plazo De Inglaterra Y no hay acuerdos Y el señor Johnson Es otro De los que nos puede Disparar cualquier cosa Le comento Los bancos Norteamericanos Ya están preparados Para la fuga De capitales Que se va a producir En Inglaterra Los países Receptores De este movimiento De capitales En nuestra América Van a ser México Y Brasil Bolsonaro Ha preparado A Brasil Bajando Los impuestos Nosotros Que somos Un centro financiero Fíjese Lo que estamos Haciendo Por un lado El ejecutivo Mandando señales En el sentido Correcto Y por otro Y por otro lado El legislativo Mandando otro tipo De señales Y no estamos Entendiendo La complejidad De lo que está Ocurriendo O lo que se Conoce como El nuevo reparto Del mundo Que se está Produciendo Si usted Si usted cree Súmele a esto Las siguientes Cosas En nuestro Continente Durante Los próximos 15 días Van a haber Tres elecciones Importantes Que van a Demostrar Las corrientes En discusión Por un lado Las elecciones En Bolivia En la que todo Parece indicar Que Evo Morales Se podría imponer En la primera vuelta Está arriba Por casi 14 puntos En Argentina Otras elecciones En las que está En juego Dos modelos El modelo Del presidente Macri Que se encuentra Casi Derrotado Con 18 puntos Digo casi Porque no sabemos Vamos a esperar Las elecciones Una reversión Como esa Es imposible Casi imposible Y el Candidato Fernández Se convierte Prácticamente En el posible En el más probable Pero en la palabra Virtual presidente Virtual presidente De Argentina Derrotando la corriente Fondomonetarista En Uruguay Hay elecciones también Y ahí si podría haber Tan más cerca De una segunda vuelta En donde El frente amplio Con Martínez Y de la calle Se disputan Y creo que irán A una segunda vuelta En Uruguay Y en medio De todo esto Hay dos países Ecuador En medio De una crisis En desarrollo La doctrina Fondomonetarista Con todas las propuestas Que el presidente Hizo Sin consulta Con nada ¿No es así? Ha provocado Que Ecuador Este en una crisis Que hoy Entra en su octavo día Que ha dicho Que va a sentarse A hablar Sí Dice él eso Pero los indígenas Han negado O sea Ahí se ha producido Una polarización El ministro de economía Va a hacer algunas propuestas Para suavizar las medidas Esto es cuando se hacen Cosas sin consultas Bueno Ecuador Está sumido Con un presidente Que tiene la más baja Aceptación de la historia Moderna De ese país Sustentado Por las fuerzas armadas Y los sectores más conservadores En este momento Que vino de una plataforma De centro izquierda Y se movió Hacia la ultraderecha Y tiene el país Metido en este lío Por un préstamo Con el fondo monetario Y los acuerdos De ajuste Que anunció Que va a producir Otra oleada De migración Y Perú En la política De caiga Quien caiga Bueno Ya cayó la asamblea Y verá próximamente Que caerán otros En Colombia Tengo la información De que la corte Ya decidió Hacer un llamamiento A juicio Al presidente Expresidente Uribe Y Colombia Vive en un problema Fiscal Y un problema social Serio Y Venezuela Con el problema En desarrollo Esa es la situación Que estamos viviendo Nosotros en nuestro continente Pero hoy Como si fuera poco En Washington Previo a una serie De decisiones Que tomó el presidente De los Estados Unidos Contra diplomáticos chinos Y contra empresas chinas De incluirle En la llamada Lista negra Nosotros sabemos Lo que está en listas negras Lo que eso produce Se abren Se abren Siria se puede convertir En un destaponamiento De conflictos En una región Productora de petróleo Y eso va a producir Incrementos Inflación Inseguridad Y eso es lo que nosotros Tenemos que manejar Desde aquí Un país conectado Al mundo Con perspectivas Pero miro Los dirigentes nuestros Fernando Y creo que no están Siendo una lectura Correcta De lo que está Ocurriendo en el mundo Porque esta crisis Tiene una particularidad Es una crisis Provocada Por la incapacidad De tal vez La dirigencia política Más inútil Que hemos tenido En mucho tiempo No habían concordado En puestos tan importantes Gente tan incapaz Bueno Mire Inglaterra Entonces Usted puede estar aquí Este no es un problema De si usted está a favor De los Estados Unidos Está en contra de los Estados Unidos Porque aquí usted tiene Los que no estudian esto Tienen la tendencia A decir Usted está de tal lado A tal lado Una política exterior De un país Se diseña en función De los intereses nacionales A mí no me preocupa Si el señor El señor Berri Johnson Es de derecha O de izquierda O de medio Me preocupa Si lo que él hace Qué efecto tiene En mi política exterior En mi país Pudin Me tiene sin cuidado Lo que me preocupa Es que mi diseño De mi política exterior Tiene que estar en función De mis intereses estratégicos Me interesa Lo que pasa en esos países Sí Me interesa Mis relaciones comerciales Sí Con los gobiernos Ya no se trata De ponerles etiquetas A la gente Se trata de entender La dinámica internacional Que se está generando De las consecuencias De esa dinámica Para nosotros De las cosas Que nosotros Podemos aprever Y ya ahora mismo Se abre un montón De alternativas A un país Como nosotros Con una infraestructura Bancaria Pero que se encuentra Atemorizada Por cinco años De completamente Permanente Chantaje Que no estamos Entendiendo Las nuevas reglas Que se abren Que no estamos Entendiendo Que el canal De Panamá Tiene que abrir Su comercio Al nuevo mundo digital Que nosotros Tenemos que entender Que va a haber Un nuevo reparto Donde nosotros Podemos sacar Una buena parte De esto Si sabemos Lo que está ocurriendo Pero no Y voy a pasar Antes de irnos Al siguiente plano Porque tenemos Algunas entrevistas Fernando Me llama mucho La atención Lo que pasó Anoche en la asamblea Yo no voy a entrar A la discusión Si el señor Defensor del pueblo Es culpable O inocente De algo Yo asumo La presunción De inocencia Nosotros hemos venido Aquí defendiendo El estado De inocencia De la gente Porque aquí Hay gente Que se juzgó En los medios Y no vamos A caer nosotros En esa trampa Creo que el señor Defensor del pueblo No se le dio La debida defensa Lo que me llamó La atención Fernando Es que no había Los diputados De la bancada Independiente No Estaban ellos Para defender Parte del De la alegre tuna Como dicen Y yo no estoy diciendo No estoy Ni diciendo Que es inocente O es culpable Lo que estoy exigiendo Como panameño Es que él Como panameño Tenga una legítima Tenga el derecho A una legítima defensa Y es un proceso legal Pero es que eso es La descoordinación Que hay Entre El gobierno Y el hombre De la calle Porque mientras Eso estaba Ocurriendo En la asamblea Lo que pasó Ayer en el metro Que paran La línea 1 Bueno Y se forma Un pandemonio Que la policía Tuvo que intervenir Y sabes Hoy por ejemplo Y en este momento Aquellos que Vengan O vayan Hacia el este De la ciudad Sepan que los vecinos De Concepción Juan Díaz Están en la calle Pues cerrando calle ¿Por qué? Mal Servicio Y alza De la tarifa eléctrica Bueno Estos son los problemas Del hombre real Y le veo Por ejemplo ¿Se acuerdan Lo que le hablé ayer De los problemas Que estaban ocurriendo En la calle Esta de aquí De Curundú Bueno La franquipana Ayer fueron a atenderla Así es que debe ser Así es que la cosa Eso es lo que le interesa A la gente Ahora solo falta Que la autoridad De tránsito Pueda Hacer los debidos Correspondientes Porque la otra calle Paralela La línea nacional También puede ser Si usted planea bien esto Y piensa En el usuario La gente que sale De Panamá Hacia allá Cuando se traen Esos tranques Productos de esos Esos huecos Ahí Pierde el control Y la va sumando Cuando entra En el otro tranque Entonces uno tiene Que hacerle la vida Más llevadera Al ciudadano Ese es el deber De un gobierno No es como piensa El presidente De Ecuador Nadie No creo que El señor Maduro Lo haya obligado A firmar El acuerdo Con el fondo Monetario La crisis Tiene una razón Interna Alegar que Este es un problema De una conspiración Internacional Ese por la tangente Nosotros somos Los creadores De nuestra propia historia Es por eso Que a nosotros Nos interesa Que usted Tenga una visión Internacional Porque si hay un país Ligado al mundo Ese país Se llama Panamá A la vuelta Vamos a hablar Sobre nuestro País Y le reiteramos Nuestras felicidades A nuestros compañeros Fernando Correa Acabo de cumplir 50 años 50 años Que no se fuman en pipa No también Muchos